Largaron En la segunda carrera Premio Dog Halo Última ubicación el 7 Manfredi MP trata de hacer la lantera El 5 3 cuarto cuerpo Lo sigue el 3 Perugia Avenue Al pescueso por fuera Corre el 4 Mi COVID FT A medio cuerpo el 6 Lang Over A la cabeza el 8 Papa Charlie A un cuerpo y medio Por dentro Corre un atacador A medio cuerpo el 2 El Gatch Comienzan a volcar el codo Los de la segunda Ya están en la recta final 500 para el disco El 5 Potter Medio cuerpo de ventaja Lo sigue el 4 Mi COVID FT Por dentro Corre el 3 Perugia Avenue Por fuera viene Corriendo el 8 Papa Charlie Abierto el 2 El Gatch En los últimos 300 metros Cabeza a cabeza Por fuera el 4 Mi COVID FT La cabeza de ventaja Lo sigue el número 5 Potter Tercero corre por dentro Perugia Abierto Corre el número 8 Papa Charlie Desde el fondo el 2 El Gatch En los últimos 40 metros Vuelve por dentro El 5 Potter Gana la segunda Y cruzaron el disco Azaaah Ab lernen No Gracias. 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 Gracias.